¿Qué es un acorde disminuido? ¿Qué es un acorde disminuido? ¿Qué es eso? Pero te causa una sensación de tensión que después resuelve en un acorde mayor o menor, ¿no? Que suena como, señor Teclay? Tensión Tensión Para lo que uno siente, para las cosas que uno le transmite ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten los dos? Porque Tefi también se ha vuelto una estrella ¿Cómo se sienten ustedes este fenómeno? A mí, que soy externo a ustedes, me parece el ocaso ¿Cómo se sienten ustedes con eso? ¿Qué piensan? ¿Cómo sienten? Bueno, para mí fue una sorpresa Porque yo en realidad Soy community, siempre lo digo Pero fue un golpe de suerte Y estoy muy contenta Porque a mí me encantan las locuras de Tito Si no, no hubiese empezado a trabajar con él Así que, nada, estoy feliz Me gusta la acogida que ha tenido la gente También le ha encantado la canción Y en verdad Creo que cada vez estamos más rayados, Tito No, sí, ya nos da miedo O sea, esto de Lerito Fiu Fiu Se salió completamente de control De nuestras manos O sea, era una cosa Es como un monstruo Que ha ido creciendo Y la han hecho versiones en francés En arameo En finés En finés, ¿no? En chino mandarín En chino mandarín O sea, la gente está enferma, ¿no? La gente está enferma Estaba hablando de cacas un ratito acá abajo De todas maneras Sí Escúchame, ¿y cuál fue el origen de...? ¿Quién dijo, mania, esto que ha pasado con Vizcarra Hay que transformar... ¿Quién tuvo esa idea? ¿Cuál es el inicio? Conjuntamente y sobre todo el público, ¿no? Ellos son los que de arranque nomás me dicen Tito, oye, ha pasado esto Y mi celular empieza a sonar, ¿no? Pim, pim, menciones, menciones, menciones Un montón Y digo, algo ha sucedido acá Ah, aguanta, a ver, ¿qué ha pasado? Uy, que Vizcarra no sé qué Ah, ya, listo, de frente Que bebito Fiu Fiu Que caramelo de chocolate Uy, no, esto va a ser un éxito No, 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 olvídate Esto va a ser un éxito Parece genial ¿Y cómo te sentiste que Vizcarra te felicitó a ti? Y dijo, tenemos un seguidor Llamado Tito Silva Music Ay, Dios O sea, él dijo que tú eras su fanático, básicamente Mira, y yo he hecho mal en no responder Debí haber respondido en mi red Solamente que no hemos tenido tiempo Realmente, mira No, no tenemos tiempo No hemos tenido así Ni un minuto Desde que hemos lanzado Lodito Fiu Fiu Ha pasado casi un mes Mira, un mes ha pasado No hemos tenido un minuto libre Es más, con la justa se ha venido acá a tu show Con la justa ¿Qué? ¿A dónde querías ir? ¿Quiere ir a otro lado? Porque estamos preparando los shows en vivo Los shows presenciales Ustedes van a estar acá en julio Acá vamos a estar el 31 de julio Vamos a tener la zona Bebito Fiu Fiu La zona El Niño y el Pollo Ahí van a ser varias zonas ahí para Tú sabes que la banda Ustedes saben que la banda Chabelos Que son mis amigos Últimamente pisa son conciertos con el videoclip del Pollo Y la gente El Pollo con Chasval La gente se afana un montón Sí, sí No, y obviamente que también lo vamos a incluir O sea, mi sueño es llevar esto en vivo Cosa que lo he hecho una vez nada más en mi vida Me imagino que para ti fue complicado también llevar Lo que normalmente se dice en tu página Y llevarlo aquí a un escenario No sé cómo fue la primera vez en mi caso Yo solamente lo hice una nada más en Barranco Pero algo no muy preparado Esta vez va a ser algo que sí está planeado Con visuales, con todo Entonces es un proceso que para mí es lo más complicado Que he hecho en mi vida La estructura del show todo Porque claro, transformar un tema, digamos, viral o de meme A un show armado debe ser una chamba, pues, ¿no? Sí ¿Y cómo van con eso? ¿Están bien? ¿Están armándolo tranquilos? Sí O sea, estamos viendo la estructura, ¿no? Es diferente hacer un show con gente que te viene a ver especialmente a ti Pero diferente ir, por ejemplo, a una discoteca Donde sabes que vas a ser parte de un montón de grupos Donde hay muchos reguetoneros, por ejemplo Yo no soy muy reguetonero Entonces no voy a hacer que pongo el pollo Y la gente no entiende nada ¿Qué está pasando, no? Entonces tengo que estar preparado para eso Y preparar un set list especial Para un tipo de evento y para otro Entonces eso es más o menos lo que estoy Me parece genial Y vamos a calentar un poquito ese show Porque yo quiero Tú sabes que a la gente le encanta La cantan en discotecas, la bailan DJs la ponen, ¿no? Tus regalías, ¿cómo van? ¿Ya eres millonario o todavía? Ya, ya estamos, ya Ahorita ya Ya, ya revienta, ya Hay un tema Claro, con esto de los derechos que tú mismo lo has dicho Con Emine y todo eso Que yo creo que, o sea A ver Nosotros sabemos, ¿no? Sabemos que hay un tema detrás De que estamos agarrando Obviamente una canción que ya existe Es una canción conocida Que se llama Stan Que principalmente fue De Dailo, después con Eminem No, pero es una parodia Como es una parodia Entonces, según las leyes Y espero no estar equivocado Porque si no nadie me puede demandar Espero, o sea Entiendo que según las leyes Es totalmente legal Y totalmente ilícito Hacer parodias de canciones Sin necesidad de un permiso No creo que Eminem Venga a cobrarte Porque él tiene un culo de plata Ya sería un conchudo Espero que no ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Espero que no Y Tefi, cuéntame Has pasado de CM a estrella mundial Te vi en Yo Soy cantando Estabas muy contenta ¿Cómo te sientes tú con eso? Bueno La verdad que es la primera vez Que me subí a un escenario Y en la tele Y frente a más personas Entonces, este Creo que lo he manejado bien Según las críticas Han sido buenas Así que ¿Pero te dijeron algo feo o no? Ah, también ha habido su hater ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Me interesa A ver ¿Qué es lo más feo? No, acá tenemos haters también ¿Acá también? Seguramente ¿Qué vamos a hacer? Ahí poniendo en un comentario Y decís Ay, qué sé Ay, qué sé Ay, qué Pero mira Es bien complicado Y tú lo debes saber O sea Mira, gente Que para nosotros Que tenemos experiencia Con haters Con comentarios hate Imagínate para alguien Que entra O sea De la nada Hacer un hit Pues Una canción Que se escucha ahorita En todo el Perú Y de la nada Recibir de lo que no tenías Nada de seguidores Y empezar a recibir Un montón de comentarios Y un montón de entrevistas Y los surracos de Magali Y todo O sea Es demasiado ¿No? Demasiado Yo pienso Yo pienso que para ti Pero tú lo has sabido manejar Muy bien Lo he sabido manejar Porque tengo al coach Tito Silva Music Amigos El coach Coach de vida Tito Silva Puta que Tú eres todo No, lo que pasa Es que O sea Nosotros trabajamos juntos Pero también Él es como un consejero Para mí ¿No? Por supuesto Cuando él se dio cuenta Que esto se estaba saliendo de control Me dijo Tefi ¿Estás bien? Por supuesto Entonces yo sí Sí como que Nuestros traguitos Sí El delivery En Yilta Es personalizado ¿No se dio cuenta? No se dio cuenta Que estamos entrevistando Hoy No Mis respetos Ahí ¿No? Increíble Tengo una idea Quiero que la prueben ustedes La prueben ustedes primero A la gente le encanta Cantar Baby to Fiu Fiu Y quiero que hagamos un karaoke Como un casting en vivo Para No sé Que una o dos personas Se suban A cantar la canción Ah, perfecto Porque tenemos acá Me parece muy bien Y nosotros somos jurados Y somos jueves Ah, perfecto O sea, los creadores Y acá un acollerado Como yo Vamos a jugar Y acá la banda toca La canción Con el acorde disminuido Perfecto Ah, perfecto Así que por favor Este Uno de ustedes Quisiera acompañarnos A nosotros A cantar Baby to Fiu Yo sé que sí Voy a traer una persona Del público A ver, a ver, a ver ¿Quiere cantar? Yo tengo la letra Acaban de hacer la camisa No sé la letra Y yo les voy a hacer la cagada Porque les digo No hay problema Pero nosotros Nosotros también nos olvidamos la letra Claro Pero yo tengo la letra acá Se fregaron todos Se fregaron todos Oh, un chico ¿Cómo te llamas? Sí Come on Caramelo de chocolate Empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo Endúrzame Y es que tú eres mi herón Y eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu Más o menos Más o menos Más o menos Pero gracias Igual un aplauso para él Por favor Bravo Más o menos Yo creo que Una persona más Se llama paletazo ¿Cómo es? ¿Cómo? Paletazo Nos sentamos Yo creo que esa persona Tiene mucho ánimo de vida Es una persona muy alegre Pero podría tomar Unas clases de Canto Básicamente Para ser un poquito Más entonado ¿Ustedes qué opinan? Por favor A ver, por favor Primero la cantante Mira Es más valioso La opinión De la cantante original Del orito Fiu Fiu Eso nunca ha pasado Nunca ha pasado Que Tefi sí juzgue Alguien que canta Su propia canción Vale Bueno, primero Aprecio tu esfuerzo Porque en verdad Qué valiente De haber salido En serio, ¿verdad? Trabazo Es un honor Que lo hayas cantado Y yo pensé Que se iba a transformar En una especie De concierto de rock Porque el escuché Medio caramelo De chocolate Que ya hay versiones Ya también en rock Tengo una idea Transformamos eso En concierto de rock En este momento ¿Puede ser? Let's do it Un, dos, tres Va ¿Puede ser? Eres tú, eres mi querer, yo he dicho su piel Mírate, embáfame así, como un pion o no de mi vida Enróllame así, con azúcar en un mundo Es que tú eres mi rey, de lo que tú eres tú Eres mi querer, yo he dicho su piel Ya lo transformamos en un cierto rock, ¿o no? Sí, definitivamente. Me encanta lo que está... Escuchen, Tito y Tefi, no estoy jodiendo ni exagerando. Eso que está pasando acá me parece... Me conmueve a mí mismo que logremos, no sé, algo... Lo que está pasando acá no sucede regularmente. Es mágico, mágico, totalmente. Literalmente mágico. Ya me imagino los shows que ustedes van a hacer. ¿Qué se imaginan de los shows que están preparando? Guau, mira, tenemos... No quiero adelantar cosas porque en ese momento también quiero que sea mágico mucho. O sea, hay demasiadas cosas detrás que estamos planeando. Queremos agarrar pollos de ule, tirarlo al público también en la parte de niño y el pollo, ¿no? Ponerlos visuales también en 3D. O sea, quiero hacer que sea un concierto de un nivel muy alto. Más alto de lo que yo puedo imaginarme, ¿no? Muy, 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 muy alto. Así que estamos planeando detalle por detalle. Así es. Compás por compás lo que va a suceder en ese día, ¿no? Así que ya, pues, ¿no? ¿Cómo ven su carrera musical de acá a los siguientes años? ¿Qué le gustaría lograr? ¿Hacia dónde mira? Internacional, pues, ¿no? Obvio, por supuesto. Vamos a lograr, vamos a internacional. Obvio, por supuesto. Hay una frase, no sé si han escuchado, de AMLO, que dice, de AMLO, el presidente de México, que dice, por lo general, este tipo de actos, ¿cómo es? Los que acuden a este tipo de actos. No, es, por lo general, son personas drogadas. Son personas drogadas. Esto está probado. Bueno, este audio hace tiempo que se me viene dando vueltas a la mente para hacer un cumbión de las gentes drogadas con AMLO, con Snoop Dogg. O sea, mi meta es llegar a hacer un featuring con ellos, de verdad, ¿no? Algún día. Y poder hacer así featuring. Y yo estoy seguro que lo vas a lograr, Tito. Estoy segurísimo porque lo que está sucediendo en este momento es maravilloso. Nunca te he visto en el país. Nunca te he visto, realmente. Gracias por estar acá. A ti. Pero no calificamos a la chica que salió a cantar. Tefi, por favor, tú eres la jueza. Pero la verdad, la verdad. Ah, la verdad, a mí me parece que también tuvo muchas agallas para haberse subido al escenario. Pero escucha, eso es horrible porque eso se dice a la gente que no lo hizo bien normalmente. Te felicito, eres una persona muy valiente. Sí, pero lo que pasa es que yo nunca puedo ser una jueza cruel. O sea, a mí me gusta que la gente más bien se esté animando a cantarla acá, pues, ¿no? Frente a mí, frente a Tito y todo. Totalmente. Sí, qué chévere, en verdad, bravazo. Gracias. Gracias, gracias. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Espero que te haya pasado lindo. Y este, que se vengan muchas más cosas y hagamos cosas juntos. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Me encanta esa frase. A mí también. Yo quiero, esta canción, quiero que también sea un hit así mundial. Estoy tratando, viendo cómo hacerlo. Pero esa es una frase ya conocida o la frase, se vienen cositas, quieres adaptarla a una canción, no entiendo. Ahora tengo que hacerlas, se vienen cositas, pero tengo que elegir bien qué género. No sé si electrónica, música, no sé. O de repente una canción que tenga varios géneros musicales, quizás. Sea lo que sea que hagan, va a ser un éxito. Un aplauso para Tito y para Kepi, por favor. Gracias. Vamos a tomar ahora nuestros... Una foto, a ver qué. A ver, una foto con los tres. Acá juntitos. Yo en medio, ¿por qué? Pero si ustedes son los... Uy, comenzó la canción. Un aplauso para Tito, por favor, para Kepi. Bravo. Bravo. H7 courses F1 Ab cositas F5 F5 F4 F4 F DNI F5